Estoy muy contento de participar y bueno, uno como piloto, la verdad que se entrena y da todo por esta carrera, ¿no? La verdad que el Dakar es una carrera apasionante donde todos los años que termina decimos, no la corremos más y esto lo dicen la mayoría de los pilotos y faltando 4 o 5 meses nos agarra eso que tenemos en la sangre y bueno, volvemos a estar y a participar, ¿no? La verdad que va a ser un Dakar difícil, con mil kilómetros más de especial y casi 10.000 kilómetros de carrera la verdad que no lo veo fácil, lo veo agotador, ¿no? Como que la gente ve, Patronel ganó muchas veces y es como que lo hace de taquito, pero no es así la verdad que hay que prepararse como siempre, entrenar y estar muy preparado para vencer todo lo que se viene Es el Dakar, es un desafío importante y muy lindo hacerlo también a la vez, ¿no? Vamos a hacer un Dakar duro, largando acá en Argentina, primera etapa, largando atrás de 170, 180 motos y nuestra posición sabemos que estamos dentro de los 30 en la general así que tenemos unas 120, 130 motos para pasar y todo eso te genera intranquilidad y también te genera la decisión de la carrera, en las primeras etapas es muy difícil avanzar y el que tiene más suerte es el que avanza más rápido, el que avanza más rápido es el que tiene más suerte adelante después, en la etapa siguiente A todos los argentinos yo pienso que nos llamó mucho la atención haber largado acá de Buenos Aires, de Mar del Plata ahora en Rosario, el año pasado largamos de Perú, estábamos con el ministro en la regada y veíamos no estaba el calor de la gente de Argentina, la verdad que uno como argentino lo vive de otra manera la verdad que me pone muy contento que Argentina haga fuerza y bueno, agarró la barreta larga me parece levantó un poco la baldosa para que se largue otra vez acá de Rosario la verdad que la familia sufre mucho con el tema de la seguridad, uno cuando corre en moto con cuatri la verdad que estamos expuestos a todo pero a mí me gusta el cuatri, lo llevo muy en la sangre y la verdad que seguramente si sigo en esto que va a ser por ahí hasta muy difícil, me animo a decir, voy a estar arriba del cuatri este año me costó un montón, la verdad que me costó un montón y estuve a punto de no correrlo de verdad y dije ya está, y lo llevamos adentro y es como que me pica algo y te sentís mal vos sabés que uno se siente mal como moralmente, es como todo deportista cuando deja la carrera no la quiere dejar nunca, pero bueno, hay que ver, venimos ganando cuando no gane yo, gano Ale, la verdad que por eso también tengo la presión de todos los pilotos nos vienen a correr y me quieren, hablan de mí, de Ale todo el día ¿cómo hacemos para ganarle a Marcos? y la verdad que bueno, la presión yo la manejo muy tranqui, vengo a hacer mi carrera y le vengo a correr al Dakar pero bueno, es complicado, abandonar es complicado todo el día todo el día